politik.fm, el programa que pone la realidad bajo la lupa. Y les recordamos que nos pueden comunicar por el 221-360-4430 y nos pueden seguir tanto en Facebook, Twitter e Instagram por arroba RealPolitik también arroba Mirada Crítica y Mirada Crítica guión medio entre las dos palabras, digamos, .com Mirada-Critica.com Ahí va, pasando el limpio. Recordemos además que sigue vigente el sorteo por dos entradas para la obra de teatro 2072 Este viernes a las 22 horas será en el Teatro Dínamo 6817 Hay tiempo todavía para participar entrando a Instagram de RealPolitik y siguiendo las instrucciones Perfecto Al ganador, ganadora lo diremos al finalizar el programa o sea, después de este bloque que viene el último que cerramos ahí decimos quién ha ganado En este cuarto bloque tenemos la presencia de nuestro analista de Política Internacional de Política Española, de Política Europea, Jaime Flores ¿Cómo andás Jaime? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien y con ganas de decir unas cuantas cosas Pasaron las elecciones en España Pasaron más que números, como decimos en el anterior bloque Llega tu columna, ¿qué nos has preparado para el día de hoy? Pues un poquito de Política Española, Unión Europea, Internacional y una sorpresa final Ah, mira, tiene... Buena sorpresa Si no, sorpresita ¿Querés adelantar algo eso o no? Es sobre unidad Unidad No sabemos qué tipo de unidad, si está hablando de unos u otros Perfecto Bueno, como ha dicho Vicente, pasó las elecciones españolas Hubo el titular que se puede decir aquí que se zafó de la derecha Se zafó de... que volviese el fascismo, ¿no? Pero no podemos estar de todo felices porque el partido Vox, que hemos nombrado mucho aquí Ha entrado con 24 diputados y diputadas Y es una cantidad bastante grande para las primeras elecciones nacionales Con lo cual no podemos alegrarnos del todo, pero tampoco estar tristes por cómo han sucedido las cosas O sea, victoria, pero pisándole los talones Pisando los talones, sí Ahora y ahora llegan el tiempo de reuniones Llega el tiempo de declaraciones de que hemos hablado para la coalición Que nos ha hablado Acusaciones De todo viene ahora, de esa selva, se podría decir Sí, no huele más el PP, ¿no? Y hablando del PP Como bien me ha puesto, ahora hay la entrada Ha hecho la peor elección de su historia Ha pasado de 137 diputados y diputadas a 66 Tremendo Una cantidad ridícula, ¿no? Sí, pasa que lo que sucedió con Rajoy seguramente haya Fuerzo de esto Ahí se nota, por favor, que no sé si la gente del PP echara de menos manejo a Rajoy Como Pablo Casado al frente Y sacaran sus conclusiones De que hay para atrás Y eso, hablando de coaliciones Vamos a decir cuáles son las que se están viendo y cuáles son las que se pueden dar La que, digamos, la izquierda española quiere para sí Es la unión del PSOE, Comunidad Podemos Y partidos así regionales como el PNV Que es de Euskadi, de la Comunidad Vasca El PRC, que es de un partido de la región de Cantabria Compromís, que es un partido de la Comunidad Valenciana Eso es a priori lo que se puede decir Que van a decir sí A un gobierno del PSOE en solitario O a un pacto de PSOE en unidad Podemos Los que también Aquí también juego un juego muy importante Que es la abstención Que es también un juego muy importante Que podría venirse del partido vasco Bildu Que es republicana, catalán Y también del partido catalán Junper percat Que se podrían abstener Y lo que se van a negar obviamente va a ser El partido popular, Ciudadanos, Vox Y un partido regional, Navarro Que ellos juntos Hablando del último No suman Con lo cual eso es lo más importante Suman solo con 149 diputados La coalición que he dicho antes Que se quiere Suman 173 Y la coalición Que se quiere Desde las personas Que no se presentan a las elecciones Por ejemplo el Santander Que ya lo ha dicho Blanco Santander Quiere que se junte el PSOE y Ciudadanos Que ahí suman 180 Y a todo esto La mayoría de sus lutas son 176 Todo lo cual ese es el juego Hasta 176 O acercarse el máximo posible ¿Cómo estuvieron las elecciones Para Vox? Que era un partido nuevo Nos habéis contado Se acercaron a una cantidad importante Pero se quedaron a 24 Que es muy fuerte Pero aún así Como he dicho Ni juntando con los otros dos partidos De derechas Suban para 176 Con lo cual esa es la alegría Que solo suban 149 diputados Esa es la alegría Con respecto a lo que es La Unión Europea Y esto del Brexit Creo que nos ibas a contar algo Sobre esto Sí Es muy paradójico Que al final Y reunido Con tanto tiempo Del Brexit Que se separa Que no se separa ¿Cuáles son los plazos? Muchísimas reuniones Con el Parlamento Europeo Que la Cámara de los Comunes Le tira al suelo El proyecto A Teresa May Todo esto Al final De tanto dilatar en el tiempo El Reino Unido Se tiene que presentar A las elecciones europeas Uf Qué ironía, ¿no? Sí Que tanto quiere unirse A separarse Se va a tener que presentar Por los tiempos Claro, por eso ¿Vos ves un arrepentimiento? Veo un arrepentimiento De mucha parte De la población inglesa Claro Que quiere Incluso un segundo referéndum Porque Se arrepiente De lo que ha decidido Sí Porque la mayoría De los votos Eran de gente De más de 60 años ¿No? Que votó por la separación Sí Mal informada Desinformada Del partido Que deseaba Uquip Que abogó por ello Y se vio Que no tenía fondo El cuestionamiento Creo que también Se pusieron valor Argumentos racistas Lo típico Para asustar A cierta población Y al final Pues fracasó Y Incluso Regiones como Escocia Votaron Mayoritariamente Quedarse en un europeo Con lo cual Le sirve de justificación Pedir también Un segundo referéndum Para los escoceses y escocesas Para un segundo referéndum De independencia Claro 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 Qué caldeado Que está todo eso Sí Todo esto Las elecciones europeas Son el 26 de mayo Que son muy importantes Porque se son Se siguen los asuntos Internos Y externos De cada país Y es muy importante De ir a votar Porque suele ir a votar Solo apenas un tono Al 30% De la población española En este caso Es muy baja Por lo cual Se ha de Se ha de De votar Perdón que me trago Sí Por ello Pero tampoco Tampoco Se tendría que olvidar Temas como que La institución europea Debería darse Un lavado de cara Porque si no Se delega tanta Tanta poder A gente que no se presenta A las elecciones Que gobierna Instituciones como el FMI Jaime vos hablabas De estas elecciones Que se avecinan Ahora el 26 de mayo Y contanos Contale un poco A la audiencia Lo que va a ser Esto Corregime si me equivoco En algún nombre La radio televisión española Invitó a varios De los candidatos De los partidos A un nuevo debate El día 22 Antes del 26 Entre ellos Está el Vox El PP Podemos Conta un poco Cómo es esta dinámica Esta dinámica Bueno Se viene a cuento De que En los últimos debates A presidente O presidenta del gobierno Se decidió al final Que Vox No estuviese En dichos debates Pero para Como ya Literalmente Ya está En el congreso Pues ya tiene Patente de corso Se podría decir Para poder Estar en esos debates De ahí Antes no estaba Y ahora como ya está Pues tiene esa forma Sí, darle quizás También visibilidad A vos Visibilidad Y a todo esto Pues Pues seguir Diciendo sus barbaridades Pero Ante muchas personas ¿Y por qué crees Que está Bueno, recién lo decías Entró La derecha A pesar de haber Perdido Tiene una representación Bastante grande El último programa Que estuviste con nosotros Que todavía no habían sido Celebradas las elecciones Hablábamos Que por favor Haya una conciencia En España Que no se vuelva al pasado ¿Por qué crees Que está tan latente Por más que ya hayan pasado Tantos años Del fascismo En Europa y demás Tan patente El fantasma De que vuelva Tan presente En la sociedad Bueno, España Es una consecuencia De una corriente europea Que vino en Austria Italia Italia gobierna En Grecia Tiene un poder Importante Con el macer dorado También en países nórdicos De la De la península escandinava También tiene un poder Importante Todo una consecuencia De De una escala Me viene a ir Pensar Y Y a todo esto Pues yo Pues Se pudo Tener la conciencia Como bien has dicho Y se Hubo un Récord de votación De asistencia A los colegios En España Con respecto A las últimas elecciones Antes de esta Hubo un aumento De participación Con lo cual La gente se concienció No sé si también Por gracias a nosotros Hola Pero hubo Una ausencia Mayor Y Ahí ha tenido Su efecto Con 7 millones De votantes Al PSOE Por ejemplo Che Jaime Te quería hacer una pregunta Porque lo escuché El otro día a Rajoy Ya que lo nombramos Hoy De que ha perdido Bastante popularidad Y vinculándolo También con la anterior Columna De Internacional Rajoy Criticó duramente A Trump Y a Estados Unidos Por entrometerse Como ya lo hemos Dicho Y ya de conocimiento Público En el golpe De blando Que le hicieron El golpe El intento Golpe de Estado Que le hicieron A Venezuela Ah, claro ¿Qué pensás De un español Metiéndose En política Latinoamericana? Bueno Aparte de Rajoy No sé Bien es sabido Que Zapatero El expresidente español Del PSOE También ha sido Mediador Tanto del gobierno Como de la oposición Y ya tiene Una Incluso una figura Respetable A nivel internacional El presidente Zapatero Y tiene No sé Tiene una visión Que a lo mejor Mucha gente de España No tiene Puesto que no está En el terreno Y creo que es una visión Así imparcial Y justa Como creo que puede ser También de la opinión Del expresidente Uruguayo Pepe Mújica De unas elecciones libres Y no hay intentos En mi opinión Que no se intente Dar ningún golpe de Estado Como está reivindicando Una y otra vez Guaidó Que no para De decir Que se levanten Los militares Que quiere Un golpe de Estado Y eso Que democracia es Que intente Dar golpe de Estado Desde fuera Y siempre fracase Y él habilitó Supuestamente Que si llega A una intervención Estadounidense La va a apoyar Es deseable Es decirte Es una contradicción Que se apoya En Trump Un presidente Tan racista Que si no fuese Guaidó No tuviese ese poder No dudo mucho Que le hagan Entrar En Estados Unidos ¿Y qué comentario Llegan a España Cuando vos viniste Hace unos meses Recién acá Con respecto a Venezuela Hay un estigma Con respecto Al país vecino No digo vecino Por más que no sea Hay una desinformación Importante Generalizada Y eso hace Que la opinión Se viralice Muy fácilmente Los amplios sectores De la izquierda No se está de acuerdo Con Maduro Pero tampoco Se le respeta Pero no Tampoco Se quiere Unas elecciones Democráticas O se respete Que en las últimas elecciones Ganó Maduro Aunque No nos guste Pero ganó Maduro En las últimas elecciones Y que no se intente Por ninguna parte Dar un golpe de Estado Ni por Estados Unidos Ni por Unión Europea Por ninguna parte No, no, totalmente Totalmente Porque eso Pues se puede llegar A una guerra civil Y habría muchas manos Llenas de sangre Por haber incidido en eso Y cuántos inocentes Morirían por esto También Es algo estúpido Sí, porque Mientras La gente muere En las calles de Venezuela Guaidó está Tranquilo En su casa Sí Sí, la verdad que Esa ruptura Que hubo dentro Del ejército venezolano Es algo que venimos viendo Todos estos días Y que va a seguir Seguramente Con el paso De estos días Meses Hasta años Digamos Parece que es algo Que no se va a terminar De resolver Y que lo único Que quizás podía tener Estas aguas un poco más calmas Era Chávez Y del momento Que no está más Chávez Es un Sí, además Lo que es la historia En general No solo venezolana Sino latinoamericana Que tiene periodos Cortos de paz O de realmente Estabilidad Tanto financiera Como social Y después siempre está En la mano invisible Como dijo Nicolás San Pedro La columna pasada De Estados Unidos Atrás de todo Todas estas cuestiones Jaime Y hablando un poco También retomando La situación parlamentaria Si bien nuestro sistema Legislativo Es diferente Acá en Argentina ¿Ves algún paralelismo Entre lo que es La conformación política De los partidos Allá Y acá en Argentina? ¿Similitudes y diferencias? Si te es cómodo Decir ambas Ambas Y no es solo la similitud Es lo que encuentres Creo que las Aquí Es muy Muy fácil Armar Interbloques Eso que es una palabra Que nunca había escuchado Hacer miles de divisiones En una misma legislatura Y después unirse Para las nuevas elecciones Y algo que a mí me impresiona Políticos como No sé Felipe Solá Que estaba en un partido Después se divide en otro Y ahora quiere Venir por otra vía No sé Eso El único que pasa Es en Actualmente Ese tipo de acciones En el De ex Militantes Oso De De los gobiernos del PP A Ciudadanos Con lo cual De ahí Que Ciudadanos No sea Que sea un partido de derecha Y no otra cosa Yo veo Esa es una gran similitud Pero Y diferencia Quizás La nomenclatura Porque intendente En España Eso no existe Gobernador Tampoco existe Sino Es Alcalde O alcaldesa De un municipio Después viene Presidente O presidenta De la comunidad Que aquí sería De la región Y después Presidente O presidenta Del gobierno Y después No hay Un presidente De nada más Puesto que Eso lo hace Figurar En la monarquía Que no se presentan A elecciones Con lo cual Manda por de facto En ese sentido Y Jaime Algo más Para comentar Antes de cerrar Algo que tenga Ahí en el tintero Es una sorpresa Sí Bueno Antes Quería nombrar Una Última hora Del conflicto Palestino-Israelí Que sigue La fuerza Israelíes Aumentando la cifra De muertos Palestinos Y eso Y eso es Un genocidio Y que El día de mañana En 50 años Pues veremos Qué ha pasado Y que al final Ya no existe Palestina como tal Y es un Asunto muy grave Que ese Ese muro Que 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 separa Ambos Ambos territorios Eso es un Algo Un drama Y Que digas Que me digas tú Bueno sí Pero es que Los palestinos Mandan cohetes Pero qué tipo de cohetes Si alguien sabe De armamento Los cohetes Eso Es a cualquier sitio Que se pueda Y Israel tiene un aparato Para desviarlos fácilmente Con lo cual No hay problema Para ello No tienen No hay comparación Uno tiene Esos milicianos Y otros son Un ejército profesional Sí Que es justo Que siempre que Estados Unidos Pone la mira En algún país Es un país Que tiene reservas De petróleo Y tiene que llevarle Democracia Impartir ahí Impartir democracia Siempre es el fin último Digamos Que el famoso dicho Es muy loco eso Un golpe con olor a petróleo Un golpe con olor a petróleo Claro Bueno Para ir cerrando Te quería preguntar No podía dejar de preguntarte Porque te veo Con el pañuelo verde ahí Resplandeciente en el cuello ¿Por qué traes el pañuelo hoy? En esta ocasión Ya que es la tercera columna Que haces Y es la primera Que traes con el pañuelo No tiene gran historia Es porque Al no ver Que aquí está Nuestra compañera Ana Que siempre lo llevaba Que siempre lo lleva Pues digo Ya se toma como tradición Y hay que resaltarlo Todo Aunque sea hombre Pero que también Se Lo defiendo Y el aborto Seguro, ilegal y gratuito Para las chicas Y quería Resaltarlo Si, si es una lucha Que es en conjunto La verdad que está bueno Para completar la deconstrucción Del día de hoy Me parece muy bueno ¿Qué? Y eso es la sorpresa Que es una sorpresa Entre así Quería hacer Una especie de llamamiento Que es Una No es Otra cosa que Un llamamiento A la unidad De la izquierda argentina A ver Bien En el sentido de que Actualmente Y en noticiero Ha habido Reuniones entre El FIT Y autodeterminación Y libertad De Luisa Mora Luisa Mora Acaba de rechazar De nuevo Unirse al frente de izquierda Un error Por lo que Mi opinión Y Que 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 Ni un párrafo y medio Haga que La unidad De la gente Los grupos de izquierda Se unan Ya sea el frente de izquierda Con izquierda socialista Perdió obrero El PTS Y que Hagan Que se sume El nuevo más Y el MST Y que recapacite Luisa Mora Para que No sean de tres Sino de seis Los partidos políticos De izquierda Y que Se miren Que haya Que hay un decálogo Un decálogo De diez puntos Que ha soltado El frente de izquierda Que es muy parecido Que lo he leído Esta semana Con el MST Es muy parecido Si no igual Con lo cual Eso quiere decir que Son muchas cosas más Que les unen Que lo separa Perfecto Contrahegemónico Justo cuando Macri Anuncia diez puntos De acuerdo Acá tenemos La unidad de la izquierda Interesante el llamado Queremos aclarar Que este llamado Es realizado por Jaime Personalmente De él Estamos No nos disentimos Pero tampoco es la línea Que bajamos como mirada crítica Pero es la Es válida Es la del periodista De opinar lo que quiera Y obviamente Si él llama La unidad de la izquierda Tal vez será para que En vez de votar en blanco Tengan un candidato La verdad Que está bueno Está buena esa visión Y que por primera vez Quizás acá en La Plata Tengamos un concejal Adentro de De parte del frente de izquierda Que eso nunca ha sucedido Hasta ahora Si La historia parece que marca eso Pero bueno Obviamente en lo que es La filosofía O la ideología de la izquierda Seguramente muchos Nos acerquemos Pero pues en la praxis No ha sucedido eso Perfecto Bueno Antes de cerrar el programa Porque este va a ser El último bloque Vamos a cerrar ahora En esta ocasión Con Jaime Acá junto a nosotros Vamos a tener que anunciar E El último bloque